Esta canción de George Harrison la escuché por primera vez hace ya hace muchos años. Desde el minuto uno se convirtió en mi canción favorita. En las primeras semanas no paraba de escucharla, fue como si me comunicara un mensaje que siempre he llevado dentro. Y un tiempo atrás me puse a escribir todo lo que transmite. Os pondré en la descripción del vídeo el enlace de la canción por si algunos no la conocéis. Y si también os gusta, poned en los comentarios lo que os comunica a vosotros. Ojalá pudiese poner al menos la melodía pero ya sabéis que no puedo por el copyright. Esto es lo que escribí de mi canción favorita. Es curioso que la espiritualidad, que se supone que ha de, dar paz a las personas, haya provocado tantas guerras, muertes y desgracias. El mundo es enorme, me parece normal e incluso sano que haya tantas maneras de llegar a la única verdad que existe. Por supuesto, no sé cuál es. Es la responsabilidad de todos buscarla. Ahora bien, yo me quedo con los aportes de ética, moral y compasión del Nuevo Testamento. Y también con el Zen, que es el modo de ver la vida más afín a mí. Y eso no significa que no respete otras religiones. No me importa en lo que crean o no las personas, me basta con que no nos jodamos la vida unos a otros. Si te sirve lo que tú crees para vivir en armonía contigo mismo y con el mundo, ¿qué más da si hay otros que piensan de una manera distinta? Tengo mis intuiciones sobre lo que puede ser esa verdad, pero me las guardo para mí. Puedo decir que intuyo que hay algo más allá de la muerte, por experiencias que he tenido que me hacen dudar sobre si todo esto acabará aquí. Pero no necesito convencer a nadie de nada. Es algo que siento y me da cierta tranquilidad. No dejo de leer e intentar comprender quién soy y qué hago aquí. Soy quizás demasiado consciente de que el tiempo es lo más valioso que tenemos y que cada minuto cuenta. No tenemos tiempo que perder, hay mucho por descubrir y conocer. Los errores del pasado los cometí por falta de madurez, de consciencia. No sirve para nada darle más vueltas a lo que ya no se puede cambiar. Las lecciones están aprendidas. Creo en Dios a mi manera, voy cogiendo de allí y de allá lo que me sirve, y lo que no lo dejo estar. No me embuclo en intentar discutir con otros sobre estos temas. ¿Para qué? La espiritualidad es algo que uno ha de sentir, que no se puede explicar. No hay palabras para describir algo que sabes que es cierto, que te acompaña en lo más hondo de tu ser. Es algo tan verdadero, que es imposible expresarlo con palabras. Es una experiencia única que todos debemos vivir individualmente. Lo que más agradezco de estos años de leer tanto sobre estos temas es que me han unido más a las personas. No solo a mi entorno más cercano, sino también a desconocidos e incluso a gente que no está en mi onda. Me ha hecho ver que no soy superior ni inferior a nadie. Que tengo más cosas en común con ellos que cosas que me diferencian. Me permite dormir con la conciencia tranquila cada noche. Una vez escuché que no hay mejor almohada que una conciencia tranquila. Si me preguntas qué hay más allá, ¿qué Dios es el verdadero? Te diría que en el fondo no importa, mi brújula es el sentimiento de paz que trato de mantener en mi día a día. No sé qué pasará cuando marchemos, solo sé que ese es mi camino. Voy como todos vosotros hacia una verdad. La descubriremos en su momento. Ahora solo queda dar lo mejor de nosotros. Sembrar paz para cosecharla. No es difícil, para mí no lo es. Sé que una parte de ti resuena con lo que digo. Eso significa que los dos caminamos hacia el mismo lugar. ¡Salvamos! ¡Gracias!